Para nuestra universidad, hoy constituye uno de los días más importantes y emotivos por los que nos toca transitar y donde una vez más se ve renovado el compromiso educativo con la sociedad. También para mí lo es, ya que es la primera ceremonia de graduación que presido como rector de mi querida universidad. En este momento tan efímero, transcurre por sus mentes, imágenes y momentos vividos en años de esfuerzo. Largas horas de estudio, momentos de ansiedad y expectativa, encuentros con amigos y alegrías compartidas. Y trato de pensar en el esfuerzo individual de cada uno de ustedes, como también el de sus familiares y el de la sociedad en su conjunto, que les han permitido alcanzar este logro como egresados de la universidad pública y gratuita. Desde esta perspectiva, el título logrado lleva consigo dos variables que se interrelacionan, lo individual y lo colectivo.